Hola, ¿qué tal, primos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida al tricentésimo, septuagésimo tercer episodio del podcast de Padilla. El día de hoy estamos en un set diferente. Estamos en la Ciudad de México, estamos en los shows, o bueno, en las instalaciones de Caliente TV. Venimos aquí a hacer el show de los primos el lunes y el martes. Vamos a estar aquí también entrando a alguno que otro programa, pero pues también venimos obviamente a hacer el podcast del día de hoy. Y bueno, hay mucho tema de conversación, bastante, han pasado bastantes cositas, entre ellas pues ganador del Clásico Regio con Jordi Cortizo encabezando pues la lista, las portadas una vez más. ¿De qué te ríes, hermano? De nada. Hay muchas cosas de qué hablar. Muchas cosas de qué hablar. Hay bastantes de qué hablar. El AVE está en semifinales. De eso. Lo normal. Específicamente de eso. Lo normal. Las chivas están en semifinales. Lo normal. Me parece que ahora ya es lo normal también. STC. Pues sí, hace un año estuvieron en semifinales contra el América. Tragedia, tragedia que difícilmente veo que se repita, pero bueno, eso fue lo que sucedió. No mufes, por favor. Hazte por allá. No, yo ya no he mufado. ¿No? No. Pero esos fueron tus últimos pronósticos. Pues yo, o sea, a ver, el de Cruz Azul estaba bien fácil. Estaba claro que iban a pasar. Además, pues ya lo habíamos dado el pronóstico. ¿Pero tú dijiste que pasaba Tigres? No, no, no. Dije que para la vuelta yo dije que ya estaba hecho. Antes de empezar, papi. Cabrón. Antes de empezar, ¿qué? La serie. Ah, antes de empezar la serie yo creí. ¿Dije que pasaba Tigres? ¿Porque cerraban en el BBVA? No, no, no. Acuérdate que era cuando más fuerte veía yo. Cuando más fuerte yo veía Rayados. Dijiste, Rayados viene. ¿Qué había dicho, güey? Que en sus últimos seis partidos se ha ganado uno. Una mierda sí. Primero empezaste diciendo eso. ¿Y cuáles fueron mi ranking de uno al ocho de la Liga MX? Uno América, dos rayados, tres Tigres. Pero no, en los enfrentamientos ahorita en la vuelta todavía tú y yo dijimos que no estaba definido nada. No, yo fui el que dije que yo estaba definido. No, hombre, güey, Ricky. Te lo juro, chécalo. Yo fui. Y yo te secundé. Claro que no, güey. Tú estabas diciendo que Tigres podía remontar. No, no, no. Te lo juro por mi vida que no. Me acuerdo perfecto. Yo no dije que iba a remontar Tigres en la vuelta. Yo dije que necesitaban dos de diferencia. No, pero dijiste que sí podía, o sea, que nada estaba definido. No, pero yo dije que la vuelta yo no creía porque necesitaban ganar por dos. Era un pedo ganar por dos. Y pues no estuvo tan mal al principio Tigres. Fue mejor Tigres el primer tiempo. Tigres lo hizo muy bien en la primera parte, güey. Pero en la segunda. No, pues los cambios del Tan Ortiz. Muy buenos, güey. O sea, cambió el partido completamente. Los cambios en general. O sea, no solo Jordi, güey. Sí, porque tenemos que decir que, a ver, la gente está... No me gusta por izquierda, Jordi. Nada. ¿Te gusta más por derecha? 100%, güey. Es que, güey... Pero entró muy bien por izquierda, güey. Sí. Pero, güey, para los pases le fallaba a Jordi. Lo que mejor tiene Jordi, que sea por izquierda o sea por derecha, es la asociación con canales, güey. O sea, que eso obviamente ya es ganar para... Entre los cracks se entienden, hermano. Pues sí, los... Te lo juro. Te lo juro. Entre los... ¿Cómo ¿Cómo les llamaban, güey? ¿Ballers? Los magos, hermano. ¿Sí? Entre los magos. Sí. Pues es que, güey, a ver, no podemos decir que, ay, el gol de Jordi es un golazo. Y si quieres, ni siquiera voy a andar diciendo de que es que tenías que estar puesto en la posición porque mucha gente ya está diciendo, ay, nada más porque grabó con ustedes. Están hypeados porque grabó con ustedes. Díganme si quieren. Güey, eso es una mamada que digan. Pero Rayados no hubiera remontado... Bueno, Rayados no se hubiera ido tan cómodo si no hubiera sido por Jordi Cortizo. En una de esas sí les remontaban, cabrón. Sí, no, claro, güey. Pues estaba a un gol de la tragedia. Y aparte, pues, estaba plan... O sea, en el primer tiempo Tigres estaba haciéndolos cagada. No, no tanto. No hicieron nada, güey. Estaban completamente dominados la raya. Pero es que, ¿sabes cuál es el problema de Tigres? Que no hubieron tiros, güey. O sea, fue, obviamente, jugó mejor la primera... En Jax ahora tuvo uno, güey. Sí. Jugó mejor el primer tiempo Tigres, pero claras no tuvieron. No, no, no. Pero metieron el gol. O sea, su plan le estaba saliendo a la perfección. Sí. 1-0 al descanso, güey. Les faltaba un gol. Pero les digo, pues, el tan Ortiz acierta increíble, güey. Yo creo que le faltó también a Tigres pegar desde fuera, güey. Bruneta estaba... Estaba intentando... Bruneta se quería meter a la cocina. Pero exacto. No, no, no. Pero siempre, siempre es lo mismo con ese güey, la verdad. Brunetirri. Y, güey, desde que entró este Edson también en la central, güey. Gutiérrez. Edson con... ¿Exxon o Edson? No, él sí es Edson. Él sí es Edson. Él sí es Edson, hermano. Este... Porque, güey, Héctor Moreno lo estaba haciendo fatal, güey. Fatal. Lo amonestan al minuto 25, güey. Este, luego también que según esto salió por problemas físicos, güey. En la costilla. Entra Edson, se metió a Guiñaca al bolsillo y a toda la delantera de Tigres, güey. Y aparte Jordi Cortizo, que es el game changer más cabrón que se han visto. O sea, que se ha visto en los últimos 15 años de la Liga que me quiso. Te van a decirlo. Oye, ¿y Brandon y verte? Yo creo que tiene que cambiar, ¿no? Muy bien, güey. No, güey. No, mames, eres un cegadito. Verte. Verte bien. Verte muy bien. No, pero, güey. O sea, yo lo que voy es que dije Brandon y verte porque ya no debe de jugar con dos delanteros. Para mí sí. No. ¿Y contra Cruz Azul? Por eso. No mames, güey. No te vas a echar para atrás. Sí, por eso mismo, güey. Pues por eso mismo tienes que meter dos delanteros, güey. Es que yo no sé si tú la jugada de rayas vaya a ser con los dos delanteros. Y mejor romperles atrás. No, mames, trae esos cabrones que tocan la bola enfermamente, güey. Métele dos delanteros, güey. Güey. Sí traes las bolas. O sea, ¿de quién hablas tú? ¿De Monterrey o de Cruz Azul? De que traes maguitos y que inventan de su jugada. De Monterrey. De Monterrey. Maxi, Canales. Pues todos esos juegan. Maxi me gustó mucho el partido ayer, güey. O sea, yo más bien me iría con esa y hasta lo mejor poner un poquito para atrás, güey. Y también, ¿cuántas no llegó Cruz Azul en toda la serie? Tuvo para meter Cruz Azul... Ah, bueno, pero Pumas... O sea, Pumas sí está muy por debajo del nivel de rayados, güey. Sí, es. La verdad. Pero a ver, también... ¿Por el debajo del nivel de todos los equipos? De la liguilla yo creo que sí. Es que, güey, estaba claro. Pumas era el más débil de los ocho. Sí, puede ser. O sea, la neta, güey. En plantilla, en entrenador, un güey sin experiencia. Sí, porque definitivamente, o sea, Pachuca, pues no. Y fue el octavo. Pumas era octavo y yo creo que nosotros poníamos a Chivas en séptimo. Que nos termina sorprendiendo. Ahorita hablaremos, obviamente, de... Porque le tocó más difícil, obviamente, a Tigres que a Chivas. A Tigres le toca más difícil que a Chivas, sí. Pues, a ver, la realidad es que Toluca es el equipo que más decepciona en esta liguilla. Sí, la mejor oficina del torneo no hace ni un gol en toda la serie. Gran mérito de la defensa de Chivas, pero oye, un puto gol. Pero vamos a hablar de rayados. Sí, no, obviamente. A ver, de rayados yo lo que sí quiero dejar en claro es que, a ver, esto te da un envión anímico hacia arriba bien cabrón. Tenían cinco eliminatorias seguidas. ¿Un envión anímico? ¿Qué es un envión? ¿Cómo que un envión? ¿Un embrión? Así como para el envión anímico, hacia arriba. No es como decir, subí arriba. ¿No es como el subidón? No, porque el envión puede ser para arriba, para abajo. Pero bueno, a lo que yo iba... Sí, así se dice. El embrión, pues, es el... ¿Dónde salen los dinosaurios? El feto. Un embrión de dinosaurios. De los ovíparos, ¿no? ¿Y qué no también en los humanos? Eso es un feto, hermano. ¿Y el embrión qué verga es en los humanos? El embrión es la bolsa, güey. ¿Y cómo se llama la bolsa? ¿Bulsa? Tiene un nombre, obviamente. Tiene placenta, ¿no? Una mierda, sí. La placenta, no, güey. Sí, sí, sí. La bolsa de placenta, una mierda, sí. Se trena la placenta. Pero creo que es de los perros, cabrón. Sí, cabrón. Que la vomitan. Pues hay uno que otro que anda rondando. Oye, te vi bailando el fin de semana. ¿Ah, sí? ¿Por qué o qué? Con alguien de tu tamaño. Con una enanita, ¿no? ¿Era enanita o enanito? Fíjate que yo tenía la duda, pero me confirmaron. ¿Pesaba más que un perro? Me confirmaron, no sé, no creo. ¿Pesaba más que un perro? Depende, ¿qué perro, güey? ¿Le diste guerrero? No, ya mentira. No, pues es que estaba en una boda. Ganador de mil batallas. Llegaron una enanita y la verga, ¿no? Y pues ya yo estaba como que alcoholizado. Te vi como superestrella. Estaban grabando todos atrás, güey. Sí, güey, y advertí a todos que no nos unieran. Pero no te da pena que eres una figura pública. Güey, la verdad sí, güey. No soy ninguna figura pública. ¿No? ¿No? Tengo seguidores, más no soy una figura pública. O sea, diría el maestro residente, una cosa es ser artista, otra cosa es ser famoso. Yo soy un famoso... Tienes un programa de fútbol, pero no sabes nada de fútbol. Exactamente, eso es lo que... Sí, yo también. Bueno, no te creas, yo también. Porque grabamos unos retos de fútbol y van a ver, por ahí pronto van a ver en el canal qué pedito. Oye, pero una cosa es saber y otra cosa es jugar. Tú no sabes ni juegas, ni yo. Y hay culeros que juegan pero no saben. Sí, ¿de qué les sirve jugar tanto si no saben? Y critican. Sí, que huevan. Miren, nosotros pues tenemos nuestras cositas, ¿no? La facha, hermano. Ah, no, la facha. Oye, a mí el micrófono nadie me lo quita. Ah, sí, ¿no? Nadie. Y si te lo quieren quitar, compras otro. Sí. No te falta. Afortunadamente tengo un podcast con tres amigos, tengo más de 100 mil suscriptores, hago ocho videos a la semana. Creo que puedo comprarme otro micrófono. Nada mal para alguien que no sabe de fútbol, ¿eh? No. ¿No? ¿Ocho? O sea, grabas ocho horas. Sí. Criticaban que, ah, que la verga, que su estudio, la chingada. Pues ya venimos a otro, güey. Traemos otros micrófonos, traemos diferentes cosas, güey. Siempre ofrecemos cosas diferentes y conocimiento diferente. Cada semana nos preparamos. ¿No nos preparamos? Nada mal para tres pendejos. Bien cabrón. Nos preparamos pasadísimo de verga. Ahí lo tiene en bola de pendejos criticones. Pero bueno, con lo que iba de la raya, que ya no pude ofrecer mi punto de vista, es que creo que, aunque la raya, esto es un envión anímico bien pasado de verga, no termina de ser favorito del todo contra Cruz Azul, güey. O sea, sí tenemos que decir que, aunque a Cruz Azul le toca el fácil, que es Pumas. ¿A Cruz Azul? ¿El Frus? El Frustra Azul. La vuelta, güey, tiene la ventaja de que con el empate en el global avanza Cruz Azul, güey. Y esa sí, la neta, es una ventaja bien cabrona. Pinche Cruz Azul, la neta, está muy fuerte esta temporada, güey. Sí está fuerte, suena. Fue mi gallo número dos. Mi gallo número uno, ya me lo chingaron. Ya chingaron. Toluca. Toluca. ¿Cuál era mi número uno? ¿Monterrey? ¿Tu número uno? No, fue Cruz Azul, ¿no? No. Ah, creo que Cruz Azul, sí. ¿Sí? Creo que Cruz Azul. ¿No fue América? No. No, güey. Ah, no, creo que sí fue América, ¿no? No, fue América, Cruz Azul y Monterrey. 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 Tú ponías Toluca como en cuarto. Yo ponía Toluca como en quinto, pero yo ya vale madre mi tercer candidato, que era Tigre. Ahí me queda mi segundo y tercero, que es Cruz Azul y América, cuarto La Raya. No hay falla. A mí me queda el octavo también. El octavo, que eran Chivas. Sí. Las perritas con cuerno. Sí. Oye. Pues sí, con robos. No vamos a ir el sábado a la Azteca, ¿va? No, hubieron tragedias esa vez que fuimos. Por supuesto que no me pararé ahí. No me paro ni mamá. No me paro ni mamá. Aparte ese estadio huele bien cabrón a tragedia. Yo no sé si el chiquete... Por el bien del americanismo, porque estoy subido en este barco más que nunca, no me voy a parar ahí. Por el bien. Ricky, tú me imagino que estás feliz por la victoria de La Raya. ¿Estás trepado en ese barco nuevamente? O sea, hermano, creo que nunca lo abandoné. ¿Tú te bajaste del americanismo? O sea, es que yo no entiendo esa forma de ver el fútbol, güey. ¿Por qué no puedo ir a los dos equipos? Mentiroso, mentiroso, mentiroso. ¿Por qué no puedo? Güey, no seas culero. A ver. No puedes. Se van a enfrentar en la final. Se van a enfrentar en la final. Si se enfrentan en la final... ¿Con quién vas? Voy a tener un dilema. Güey, había dicho... Déjate el bigote entonces, cabrón. No lo ves, hermano. A ver, podríamos hacerle un close-up al bigote de Ricky, por favor, para ver qué tal se le va viendo y a ver si va mejorando poquito a poquito. No, no se pudo. No, hermano, nadie lo está pelando ahí en cabrón. No, creo que... Bueno, chingo a mi madre. ¿Sí? Con lo que iba de... Rayados, ¿cómo lo ves tú eso que estoy comentando? De que al jugar Cruz Azul, la vuelta en su casa donde son fuertes, güey. Tú matas a estos, ¿no? Ahí está, ahí está el bigotazo de Ricky. Nos lo estaban preparando el close-up al... Yo me lo estoy dejando, eh, como el Tano. Sí, te sale muy bien. Con que no te salga como Héctor Moreno, ¿se lo viste Héctor Moreno? Como de cantinflas, cabrón. No, pero el tuyo iba... ¿Eh? ¿Qué criticón? ¿No es criticón? Sí. Es un punto de vista. El mío también está bien culero. ¿Tú no? ¿El tuyo está bien culero? No lo he visto. ¿El tuyo? ¿No lo has visto? No. ¿Tú no para la vuelta te...? Me dejaré el bigote a mí y se me caería verguísima, güey. Pero te tienes que rasurar la barba. No, yo sé. Yo soy bigotón de naturaleza, güey. O sea, ¿tú eres de los de 10 años ya traías así el chocomilazo aquí? Güey, ve. De hecho, esto siempre me lo dejo y esto me lo dejo más fuerte. Pues entonces habrá que... Pues ya rasúrate para que chingue a su madre los chemos. ¿No quieres? Mira. No más ese puto bigotazo. Híjole, cabrón. No por nada te decíamos el bigotón, ¿verdad? El bigotón. Al inicio eras el vigo. Sí. Sí, ya rasúratelo. ¿Quieres que pasen los chemos? ¿No te disgustan los chemos, va? Este torneo. ¿Eh? ¿No te disgustan los chemos? Es y me lo rasuro. Pues como tú quieras, carnal. Cada quien cuida sus partes. No, pues el bigote. Por eso, sus partes, pendejo. Más parte del cuerpo es lo aparte de arriba de los lados. La verdad, en el de Cruz Azul, la raya... Ninguno de los dos me disgustan. Por los dos estaría feliz. La raya es más... Es un equipo que me ha gustado la actuación. Todo el torneo, güey. Y me gusta, obviamente, más por Jordi Cortizo. Cruz Azul también se me hace que ha sido una revelación. Nosotros los criticábamos, güey. Nos han caído el hocico a todos. Y aparte, pues juegan un buen fútbol, güey. Entonces, cualquiera de los dos que pase, me vale verga. Estaría feliz por los dos. Nada más en la final se enfrentan contra el Ame. Así que chinguen a su madre. O sea, vas con el Ame para la final, obviamente. Eso sí lo tienes clarísimo. Sí, en toda la liguilla. Yo tengo que decir algo que probablemente a mucha gente no le guste. Por un tema y un apodo del cual se me ha ido etiquetando en los últimos meses. A lo mejor años, pero en los últimos meses ha tomado más fuerza. Y es el de Mufadilla. Tengo que decir que en esta liguilla, por una razón en específico, voy a ir con Rayados de Monterrey. No, güey. Y se llama Jordi Cortizo. Obviamente, ese hombre me ha dado alegrías, me las ha quitado también, porque a la fiera le ha marcado gol. A uno de los cinco equipos a los que le ha metido gol. ¿Con el Pueblota o qué? No, con la raya. Una vez que nos ganaron 3-0. 3-0. 3-1. 3-0, hermano. ¿Ella nos llevamos con él? Sí, ya. Pues es que creo que su primer gol con la raya es contra Pachuca, ¿te acuerdas? Contra Pachuca. Justo antes de grabar. Contra Pachuca, que es un bolazo, güey. Y le ha metido dos a Pachuca. Y ese fue en liguilla, ¿no? No, no, no. Claro. Hubo una, no, güey, no te estimamos que fue una jornada antes de liguilla. Una mierda, sí. O sea, grabamos con él contra Tigres y una jornada antes le había metido gol a Pachuca. Ah, sí, sí. Pero luego le metió otro gol a Pachuca. No sé si ese otro gol fue en liguilla. Bueno, a lo que yo iba es que voy con rayados en esta liguilla. Obviamente el América, ¿saben cuál es mi preferencia con el América? O bueno, mi parecer con el AVE. No, pero no lo hagas público. No lo hagas público. Pues no me cae bien el AVE. No. Me caga la madre el AVE. Me caga la madre el AVE. Pero Chivas, pues lo mismo. Me cae muy mal Chivas. Me caga la madre las Chivas. Sí. Cruz Azul es un equipo que me es intrascendente. ¿Te cagó algún tiempo? Me cagó algún tiempo. Este torneo me da gusto cómo juegan a la pelota. Quiero que sea una gran semifinal. Y rayados, pues es un equipo que no me caga, que le tengo preferencia a Tigres por encima de ellos. Pero si es por Jordi, lo que sea. ¿No empezaste a oler tragedia cuando fue el gol de Ander Pierre? Me apestaba tragedia. El volcán olería. Ya apestaba, güey. Güey. No te entró miedo. Eres un parro cegado con la raya, cabrón. Güey, es que odias más a Tigres que más a cualquier otro equipo. No, pues es porque es rayado. Es rayado. Hermano. Güey. Es rayado ya, güey. Güey, sin mame eres bien cegado con la raya. Cada vez que tocamos el tema y luego... Pero güey, ¿sabes qué? ¿Yo por qué tengo que ver el fútbol como ustedes, güey? No. Sin mamar. O sea, si para ti olía perfecto, si para ti olía perfecto, güey, para mí no. Estaba. Yo confío en mi equipo, güey. ¿En tu equipo? Sí. A ver, es que ya, cabrón, vamos a hacer algo. Cuando yo comencé ya mi amistad futbolera con Ricardo Paso Serna, el cabrón era un rayado más. O sea, era más rayado que Jonathan Orozco. Ajá. Más rayado que, puta madre, Aldo de Nigris y Poncho de Nigris. Pues es lo que sigue siendo, cabrón. No negues la cruz de tu parroquia. Dile adiós al barco de la América. Tampoco le tengo que decir adiós. ¿Por qué no? Güey, porque comulgo mucho con la idea de la América, con su grandeza, güey, con sus jugadores que tiene, güey. Me mama la América también, cabrón. ¿Te mama la Liga? Ya te dije, pero siempre lo he dicho, cabrón. En la única final, bueno, en las dos finales que las vi enfrentar, hace una de Liga y a la otra de Conca, que por cierto estuve en el estadio, me llevé la playa de rayados, güey. O sea, eres más rayado que americanista. En ese momento lo era. ¿Y hoy? ¡Celo! Hoy no sé. Está más chingón. Hoy no sé. Es que la raya que está de la América. Tú sí estás montadísimo en el barco de Yardine, ¿no? Ya no me vuelvo a bajar. ¿Cómo viste a la B? La verdad es X. O sea, no es un pésimo partido, pero tampoco es un buen partido. A ver, empezó mejor el América, ¿no? Empezó mejor el América, güey. Los primeros 20 minutos por ahí tuvieron oportunidades. Ya, o sea, pero si pasaste al minuto 94, pues eso te dice todo. O sea, que Ilian Hernández sea el que genera. Salvador. El salvador. Bueno, sí, güey. Eso te dice todo, cabrón. Sí, porque, a ver, el inicio del partido, pues creo que América, como tenía que hacerlo, sale a buscarlo. Porque sabían que, aunque el empate les bastaba para avanzar, o sea, el empate en global, pues América era el equipo que tenía que salir a buscar, era el equipo que tenía que salir a proponer a su afición. Pues al respeto, cabrón, de la grandeza de lo que es el América, el superlíder del torneo. Y es un error tremendo el de Igor Lichnovsky, cabrón. No, oye, no, no mames. Ya ese perro ya, güey. Puede Yona. ¿Se te hace que... De los dos. Para mí de los dos. A mí se me hace poquito más de Yona. Andaba pendejado. Yona ha bajado, güey. No, güey, pero es que si Yona, o sea, si Yona iba por el pase, cabrón, si Yona no la esperaba, otra cosa hubiera sido, esperó el pase, güey. Pero es que yo no sé si ese tipo de pases... No da chueco, pero es que él tenía que ir por la bola, cabrón, le esperó, güey. Eso sí coincido contigo, o sea, sí es error de los dos, pero también era un pase que venía flojito. No, obvio, obvio. O sea, hay que buscar la bola. Y bueno, en eso también puedo dártela. Tampoco puedes salir jugando así, o sea, en todas, güey. Si me entiendes, puedes salir, o sea, reventar la bola, te están encerrando... Estaba bien Yona posicionado, güey, o sea, no estaba loco. Pero es que, güey, o sea, es lo primero que te dicen, cabrón. Un entrenador en tus pininos como futbolista, güey, entrenando en la escuela, nunca des un paso al centro, güey. O sea, es el paso más arriesgado, güey. Y encima lo das adentro del área, cabrón. No, ya veo. Obviamente, o sea, a eso te expones, a un error así, güey. No, y déjate tú que Idrissi haya sido el que estaba, o bueno, el que haya metido el gol. Habían tres jugadores de Pachuca, que si por algo se le ha reconocido también, es la intensidad que tiene el equipo, güey. Obvio, güey. Están todo el puto rato peleando la bola. Ah, una verga, Idrissi. Peleando por la bola y corriendo en putiza. Si vas a tocar al centro, asegúrate de que no haya nadie que te pueda llegar a presionar, cabrón. Están vergas, eh. Este juego es muy verga. Pareces... Están vergas, güey. Haciéndole así, como niño chiquito. ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Parece...? Oye, vi un tuit que me gustó mucho, que lo más destacado de Pumas en este torneo fue que existió el Seú, Seú, Pumas. Seú. Porque si fuera valieron verga. El torneo en el que más han fichado... ¿Ahora ya te le vas a dejar ir a las chivas? Digo, a las chivas. A las chivas, nada, siempre. Pues es que, güey... ¿Está próxima víctima? No, 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 no. A ver, creo que podríamos argumentar en contra de los Pumas bien pasados de verga. Pero no, a mí me cae bien Pumas, pero era el torneo que más han fichado, güey. También... No, sí. Culpa entera de Toño Mohamed en dejarlos solos. Oye, no mames. A ver, tú sabes por qué se fue. Tú lo has dicho, pues. Dicen. O sea, no lo digas. A ver, aquí no, no, no. No, no lo digas, pero tú sabes las razones. Dicen que hay problemas matosianos. Punto. Similares a los de Gustavo Matosas. Es lo que se dice. ¿De qué? La gente rumora. No tengo dinero. La gente rumora. Oye, pero estábamos hablando del cruz, güey. Este, ¿o de qué estamos hablando? ¿De la América? ¿De la América? Bueno, la ve que no vuela. Oye. No, quedó de ver en la América, eh. ¿Qué fueron? Pero lo bueno es que está en semis y en semis es otra cosa. O sea, ya estás en semis, pasaste la crisis. Porque como estaba leyendo, o muchos dicen, fuera de broma, sentían la presión contra Pachuca, güey. O sea, era pasar esta barrera porque sabían que era casi matar o morir. Te eliminaba otra vez el Pachuca y ya, y la que se armaba en Coapa, eh. La que se armaba. No, no, no. Oye, Yerick Sánchez ya duerme en Coapa, me están informando. Ah, ¿sí? ¿Traes la exclusiva? Ya duerme en Coapa. ¿Ya? Pues qué bueno. Sí. No, mira, lo que sí creo es que cinco partidos sin ganarle al Pachuca, o sea, los cinco en el torneo, está fatal. Pero lo lograste, avanzaste. Y vas a tener a un equipo el cual te enfrentaste tres veces en este torneo. Arrodillate ante el papi. Mira, ¿quieres que hablemos con la verdad? Habla con la verdad. Te escucho. El Club América de México, el sábado a las seis de la tarde, demostró que le tiene miedo al Pachuca, que le tiene mucho respeto, que no sabe… Empezaste con miedo. Empezaron con miedo, por eso. No, o sea, tú dijiste que le tiene miedo, que le tiene respeto. ¿Está bien? Las dos. Miedo y respeto, güey. El Club América, desde mi punto de vista, creo que avanzó con polémicas. Ok. Bien. La verdad. ¿La de Yona? Rojísima. Desde mi punto de vista, rojísima, güey. La bola del saque de vida. Esa no. Vale ver. Esa no. No, no, no. Yo ya vi la repetición y no… O sea, sí la saca un jugador de Pachuca. La roja para mí sí era clarísima, pero… Aléjate, rayado. Si hubieran… Aléjate, rayado. Dilo, dilo. Por favor, dilo. Si hubieran expulsado a Yona, no hubiera que ir el gol de Pachuca. Es lo que yo iba a decir. Puede ser eso, sí. ¿Sí estás escuchando esto? Un rayado. Güey, pues qué quiero. Estoy hablando con la verdad, cabrón. Eso es lo que buscamos en el podcast de Padilla. Objetividad. ¿Tú no vas a decir que la de Yona era roja? No. Yo no voy a culpar al arbitraje de que haya avanzado el América. Eso sí, ¿eh? Para nada, güey. Pero… ¿Eso sí? ¿O qué dijiste? No. Sí, o sea, que no lo voy a culpar. Ah, no. Creo que América, por la posición que tuvo en la tabla, o sea, al quedar como líder… Es lo más justo. Es lo más justo. Termina avanzando. Y no por meritocracia, no por nada. Porque al final lograron meter el gol. A América le bastaba con meter un gol. Ahora, eso es para pasar. Para pasar lo lograron bien, chingón, felicidades. Las formas, obviamente, cagan el palo. Si yo fuera un americanista, me cagaría a la madre. Pero justo, estás en semis y si tú le tenías miedo a Pachuca, ahora te vas a enfrentar un equipo que te tiene miedo. Uf, nuestras perras. No sé si decirlo así. Así de fácil. Soca los últimos resultados. Pues es que también tienes la última vez que se enfrentaron en semifinal, que cerraste en tu casa, te terminaron eliminando, cabrón. Eso sí. Pero luego la última eliminación, ¿qué pasó? Fácil no va a ser, ¿eh? La última eliminación, ¿qué pasó? La última, la última, la más reciente. O sea, ¿de liguilla? No, no, no. Ah, ¿de Conca Champions? Sí. Pues terminó avanzando en la América, que de un carajo le sirvió, ¿verdad? Pero sí terminó avanzando en la América. Eso ya no es culpa, obviamente, del América Chivas. Pero no va a ser fácil, güey. La neta. No, obviamente. Si lograron anular en cuanto a la ofensiva del Toluca, en los dos partidos, que un Toluca que se achicó, un Toluca que se cagó en la ida y en la vuelta, un Toluca que no merecía, güey, avanzar a las semifinales, el América va a ser más complicado. Pero yo no te digo que vamos a tener el mismo América que yo veía el año pasado que decíamos, va a ganarle 4 a 0, va a acabar caminando por encima de las chivas, güey. Pero es lo que está más peligroso, que ya nadie espera tanto del América. Y ya no es como... O sea, ahorita, después de lo que hizo Chivas contra Toluca, güey, si es como le puede hacer algo al América. Y el América ya no eres el mismo, das un año. Entonces ya tampoco trae tanta presión y también sabes que viene de... O sea, el América viene de ganarles, güey. Entonces por ahí está... O sea, por un lado está más relajado para el América, güey. Porque nadie está esperando o... Pero tú cómo viste el partido, o sea, ¿te hizo rojo o no, la neta? ¿La de Iona? ¿La de Iona? ¿No? Sí, no, a mí no. ¿Por qué no? ¿Pues por qué no? Pues va... Es que esas... ¿Te hizo roja la de, por ejemplo, la de Rayados? Para nada. No, a mí tampoco. No, la de Rayados es una mamada. No, no, a mí no. A ver, cuando tú pegas primero la bola o tocas... No, es la inercia de la jugada, güey. No, güey, aparte fue totalmente accidental. Futbolera, mamá. A ver, que le hace daño a Gorriarán. Pero sí hemos visto rojas así, ¿eh? Sí, pero, güey, sí, 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 pero creo que en esta ocasión sí se aplicó bien el criterio, güey. No, sí. Es decir, ¿cómo dijo? Una acción accidental. El profe, güey. Una acción accidental. Pues es que, a ver, tienes razón, porque... No, sí. Lo que sí podría ser roja es que el corcho, sí es el corcho, ¿no? Sí, güey. Que cuando toca la bola, levanta la pata y luego con maña le dejan ahí la pincha pierna implantada así para que le raye y le abra, Gorriarán. Pero, la verdad, fue rapidísima, güey. O sea, fue el toque, lo toca y se va para abajo. Pero, pues, pinches tachos pican culerísimo. O sea, a todos nos ha pasado... No, sí. A todos nos han dado una plancha y a todos nos ha quedado así la pierna. Yo les pregunto. No tengo ninguna teoría, no tengo una hipótesis, no tengo una respuesta. El América, ahora en semifinales, independientemente del rival que le toque, que ya sabemos quién le toque y son las chivas, puede encontrar... No sé si la versión del torneo pasado. Esa la veo muy difícil. Pero, ¿puede encontrar la versión que los llevó a ser líderes en este torneo? Porque creo que ahorita podemos estar hablando del peor mes de la América en buen rato, cabrón. Él era Yarmina por lo menos. Sí, que te elimina el Pachuca, que no le ganas el Liguilla, que pierdes también contra los Pumas al cierre del torneo. Pero también en este torneo les vimos buenas cosas y al final del día fueron líderes. ¿Puede la América encontrar esta versión en semifinales? Pues, güey, lo que te da un clásico es darte un golpe anímico de cara al partido, güey. O sea, obviamente la América va a buscar revertir la situación de la cara que le ha mostrado a los aficionados, güey. Entonces, va a intentar darlo todo a la verga. ¿Pero por calidad? Por calidad la tiene, güey. O sea, calidad la tiene, no mames. Eso lo tiene de sobra. Que no lo han hecho bien este último mes es otra cosa, no mames, Padilla. Calidad. No, 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 a ver. O sea, las patas no se les van a olvidar cómo juegan. No, mames, calidad, o sea... Pero es que el nivel que traen los que tienen calidad, güey. Eso sí, eso sí. O sea, Valdés. Sí. Desaparecido del partido. O sea, desaparecido por completo. Ese gol al 94 de Julián, güey. O sea, fue como un... Sí. Sí, también. O sea, fue una liberación, güey. Estoy liberado, güey. Me voy a quitar la presión. Ya estamos en semifinales. Y pues vamos a ver qué pasa, cabrón. O sea, de verdad, güey. Sí, creo que en eso, o sea, pues motivación. Hoy el América está motivado al máximo. Pero es que me decepciona mucho el nivel últimamente de Jonathan Dos Santos. Lo de la defensa creo que siempre ha sido el coco. Igor. Pero mira, yo te voy a decir algo, güey. Dejando a un lado el mame de las chivas, obviamente, ya vimos. ¿Cuánto llevan sin perder ya? ¿Siete partidos? Pues sí deben de tener. Siete partidos, la verdad. Están jugando... Siete o ocho, ¿no? Bueno, siete o ocho. Es que creo que terminaron con cinco ganados seguidos, ¿no? Cinco ganados y dos. Llevan siete partidos. Van por el octavo contra el América. Están empezando, o sea, obviamente, cerraron muy bien. Están jugando buen fútbol, güey. Pero van a llegar confiaditos contra el América, güey. Es muy de chivas, es muy de su afición, es muy de chivas, hermanos. Estar confiados, güey, cuando empiezan a pasar este tipo de cosas. Y luego vienen las sorpresitas. Luego viene, por ejemplo, ¿no llegaron así que iban muy bien en la liga, güey, cuando fue el Conca Champions? Sí, sí, sí. No llegaron, que andaban muy fuertes, güey. Y pum, otra vez el América te vuelve a contestar de ese tipo. Y contra Tigres, cabrón. El año pasado en la final. Y te estoy aceptando. Fuimos terceros en la final. Y lo estoy dejando fuera de mame todo, güey. Están jugando ahorita buen fútbol. Pero es que a veces caen en el exceso de confianza, güey. Es que yo... Yo los veo. Coincido contigo, que obviamente es positivo que vayas motivado contra tu equipo rival. Y si algo le tenemos que reconocer a las perras con cuerno, es que nunca se le caga a la América. Que la América los papee y que les haya metido cuatro goles Jardine ya dos veces y que los haya eliminado, eso es otra cosa. Pero Chivas nunca se le ha cagado a la América. Siempre va afrontando de, en esta ganamos, esta lo vamos a terminar eliminando. Siempre creen eso. Y les ha sucedido que les ha... Siempre creen eso, que van a ganarle a la América. Sí. Pero yo no sé si Chivas está jugando buen fútbol. O sea, contra Toluca... Yo no vi buen fútbol de Chivas, güey. A ver, en la vuelta, güey... Es que... Chivas salió a lo que tenía. Estuvo raro el partido. Chivas salió a hacer lo que tenía que hacer, güey. Anular otra vez. Defender el resultado. Sabían que el empate beneficiaba a Toluca. Pero si estás hablando de un estadio en el que prácticamente el 60, 70% de los goles que metió el Toluca fueron ahí, porque ahí metían de a 5, porque es el mejor local del torneo, porque era la mejor ofensiva. Y aparte llevabas ventaja, Chivas salió a cuidarse y les funcionó. Pero eso de que jueguen bien, yo no sé. A mí lo que me parece admirable de Chivas, que lo hemos dicho todo el torneo y no ahorita, es el peo Juan Alvarado. Se me hace un puto crack ese cabrón. Es buenísimo. Chiquete Orozco también, creo que en defensa lo están haciendo bien. Le tiramos al Tala Arangel, pero no era tirarle al Tala. Era más bien decir que preferíamos un cabrón con experiencia. En caso de emergencia. En caso de emergencia, o sea, por ejemplo, creo que yo fui especialmente el que dije lo del Tala, güey. Si se te lesionan tus dos porteros en la Copa América, te voy a poner este señor, estás en la Copa América contra Argentina, se te lesionó en fase de grupos Malagón, de segundo portero te dio hasta Julio González, por algo en el partido contra Argentina se te lesiona. ¿Quién te va a funcionar más, cabrón? ¿Un güey con experiencia como Rodolfo Cota o como Memo Choa, como alguien con experiencia, no exclusivamente Rodolfo Cota o el Tala Arangel? Es que, a ver, el Tala Arangel, que esté teniendo buen torneo, ok, te la valgo. Tampoco te voy a decir que no mames, es la gran maravilla. Hay una escasez de porteros mexicanos, es una putísima realidad. Si buscan a alguien joven, está muy bien porque el Tala Arangel es joven. Pero es un cabrón que el torneo pasado no pintaba, no figuraba y estaba por encima otro portero antes que el Tala Arangel. Y otro y otro, probablemente el Huacho y probablemente también Oscar Gualey. Ahora este torneo ha sorprendido, es de las grandes revelaciones, si quieres, de las chivas en el torneo. Le saca una brillante al Gacelo López. Pero, cabrón, también lo que decíamos en esa misma conversación, que no sé si hayan visto el video entero, que si lo quieren hacer, los invitaría. En Caliente TV lo que decíamos es, la figura del tercer portero es más bien simbólica. No, claro, yo más bien lo veía de esa forma. Como un Pepe Reina, güey, en el Mundial de España, que era el que, güey, daba como los ánimos a los jugadores, güey. Le daba, no sé, algún consejo a Casillas que pudiera tener un poquito más de experiencia. Pepe Reina, obviamente, que era el backup de los dos porteros importantes, güey. Y que es el güey que tiene experiencia, que puede bajar las revoluciones en un partido importante, güey. Los ánimos en el vestidor, ¿me entiendes? A eso es lo que yo iba, con que tiene experiencia. No que, güey, o sea, no que prefiera que se ponga en la portería antes que el tal Arangel. La neta, y no sé. Pero yo me refiría en el tema de la experiencia. Ah, güey, el colmillo hasta acá baja revoluciones en un momento apretado, güey. Un güey acaba de cumplir cuotas de tres semanas, 400 partidos en primera división. Contra alguien que lleva 10 partidos, 15 partidos en primera división. 20. ¿10 a 20 partidos? Sí, güey. Partidos más partidos menos. 10 a 20 son muy poquitos. Es que, de verdad, yo te digo, te enfrentas a una Argentina y están lesionados a tus porteros, ¿qué te va a funcionar más, güey? Ahora, quiero que veamos al tal Arangel en este tipo de partidos, cabrón. O sea, contra el América. Porque, a ver, muy chingón y todo poca madre de Chivas en defensa. Hoy no podemos decir absolutamente nada más. En Conca Champions jugó Wally, ¿verdad? En Conca Champions no estaba él. Vamos a verlo en una prueba de verdad, cabrón. Contra una ofensiva que va a estar como perros locos buscándolo. No lo dice con a fondo tirando con mierda, es neta. No, güey, lo digo en serio. Sí. Y ustedes saben cuándo es cuando estamos tirando con mierda porque empezamos a hacerle, pues, sin mami, güey, sin mami. Y nos empezamos a cagar de risa. Aquí yo lo digo en serio, cabrón. Te vas a enfrentar al que posiblemente sea el mejor killer de la Liga MX. Junto con André Pierre Guiñac, que lo vas a tener de frente a Henry Martin, 180 minutos. Vas a tener un Diego Valdés que te puede producir tiros de larga distancia. Aún se en dejas que se anima mucho a pegarle. Probablemente Julián Quiñones, como otra vez mete un gol importante, regrese a la titularidad. Yo quiero ver al tal Arangel atajar en esas. Y si me cierre el hocico, bendito seas, puto tala. Porque yo quiero que la selección mexicana tenga un buen portero a futuro. Malagón creo que me gusta, pero no sé si me termina de convencerle. Hemos visto flaquezas en el América. Julio González para mí es un portero mediano. Es un portero del montón. El tal Arangel hoy lo veo como un niño, güey. Como un cabrón que va empezando su carrera en Liga MX. Y a Rodolfo Cota lo veo como un dos veces campeón de Liga MX. Sí, güey. Es que no tiene de malo. O sea, de verdad, eso que estás diciendo es la puritita verdad, güey. Te lo juro. Tal cual lo describiste a la chingada. Mira, tenemos que decir que Chivas obviamente no va a estar conforme. Pero Gago cumplió. La plantilla cumplió. Confirmamos lo que decíamos. Chivas está mejor sin el Chicharito Hernández como titular. Creo que con Ricardo Marín, aunque se le vio poco a Chivas en ataque, por ahí pudo estar haciendo mejores cosas. Y lo vimos también en la ida, cuando sale el Chicharito y entra Ricardo Marín. Pero de ahí en fuera, decir que puede hoy estar pareja la eliminatoria entre Chivas y América, para mí no, güey. Traes obviamente lo mismo que mencionamos del Cruz Azul Rayados. La ventaja del tema de la posición en la tabla en caso de empate en global. Pues América termina avanzando por encima de las Chivas. América es el superlíder. Y dos, pues el juego, cabrón. Y tres, ¿dónde cierras? Y cuatro, porque también en el acro, en el América es papá de las Chivas ahí, güey. Perritos con cuerno. A mí no me parecería otra vez descabellado creer que la América puede golear a las Chivas. No me parecería descabellado decirlo. Ahora, ¿qué suceda? No creo. ¿Tú? Tampoco creo. Yo, a diferencia de ti, si veo un partido un poco más parejo, la verdad. ¿Qué porcentaje hoy en este momento? No, no voy a hacer porcentajes. La neta no voy a dar porcentajes. ¿Ves favorito a la América? Sí. Sí, sí, sí. Sí va favorito a la América, pero no como tú. Yo creo que sí va a ser un partido más cerrado de lo que esperamos. La verdad. Una eliminatoria. Por el tema que trae Chivas de... No, y por el nivel de la América también. Que es flojo. Sí. Pero por el nivel de Chivas en defensa y América en ataque flojo, ¿crees que sea una eliminatoria? Puede ser aburrida. Puede ser aburrida. Sí. Ojalá se destapen, cabrón. La neta, los dos, cabrón. O sea, a mí que me cagan los dos. Si el América sale en su día, no tiene nada que hacer las Chivas. Así de fácil. O sea, si salen a hacer lo que hicieron en Coca. Si el América sale en su día, como ha salido muchas veces contra las Chivas, no hay nada que hacer y no lo han demostrado. Si el América sale. O sea, yo te lo juro que prefiero que las Chivas ganen en la Ida. Así de fácil. Yo prefiero que las Chivas ganen en el Acron, güey, para que en la vuelta el América no regrese confiado. ¿Les ha pasado últimamente eso, güey? Pues la de hace un año. No, la de hace un año. La de ahorita de Conca, güey. 3-0 allá. 3-0 allá, güey. O sea, prefiero un 1-1-1. Prefiero un resultado bajo del América, güey. Porque te digo, sale en el Acron, sale con la confianza, hace lo suyo, güey. Hace un partido espectacular, saca una ventaja cabrona. Regresan a la Azteca. Y, güey, van ya confiados, van sobrados. Y obviamente, pues las Chivas, las pinches perras con cuernos ahí andan dándole. ¿Qué perras con cuernos son mejores? ¿Estas o las de Paunovic? Es buena pregunta, güey. Se me hacen similares. Se me hacen circunstanciales. ¿Circunstancias? O sea, suertudos o qué. Sí. ¿Sí suertudos? Sí. Nada, creo que sí tienen mérito. No, obviamente tienen mérito, pero pues como muchos, puedes tener tu golpe de suerte. O sea, combinación mérito con suerte. En fútbol, hablemos, o sea, en cómo juegan fuera de los resultados, porque pues la de Paunovic ya se terminó esa temporada, ya se terminó ese torneo. Llegaron hasta la final, ya hicieron más de lo de esto. Eliminaron incluso a la América en semifinales, cosa que pues esta todavía no sabemos. Si hablamos de cómo jugaban, yo me quedo... En las de Pauno. No, muchas veces más con las de Pauno que con las de Hierro. No, en su primer... No, bueno, la posición de la tabla sí, obvio. Chivas ese torneo fue tercero, ahorita Chivas fue sexto con 31 puntos, esa vez hicieron 34. Ahora, no sé quién les haya tocado un rival más difícil en cuartos de final. Si en esa ocasión las Chivas que eliminan, las de Paunovic eliminan en cuartos al Atlas, a un Atlas que ya había salido del bicampeonato, o esta vez que les toca a Toluca, güey. Es que pinche Toluca no mames, qué puta decepción. A ver, creo que ahora ya con el resultado podemos decirlo, pues claro, Paiva, y nos lo había enseñado con el Herediano, pero de qué poquito murió Toluca. Mucho mérito, Tala otra vez. Mucho mérito, defensa de Chivas, pero neta no les exigió ni verga a Toluca, güey. No se cagaron, nunca se cagó Chivas, güey. Nunca les presionó. ¿Qué hizo Canelo Angulo en la ida, cabrón? ¿Qué hizo Alexis Vega también? En la vuelta Alexis Vega jugó muy bien. Muy bien. Muy bien. O sea, el Nemesio iba a explotar con ese gol de Marcel Ruiz, güey. Iba a ser al minuto dos, la prendió muy bien, cabrón. De verdad, tuvo de la chingada que no entraron. Y luego el Gacelo también, güey, que iba a ser un buen gol a primer poste. Sí. Y obviamente el gol, pues no hay nada que decir, es fuera de lugar. Había sido buen gol de Alexis. Golazo, güey. Pobre pendejo, pobre pendejo. Qué mala suerte. Que lo festeja así, güey, que llora y que se lo anula. Está muy raro, güey. ¿Qué? ¿Y fuera? Güey, es que estuvo bien raro porque la toca un jugador de Chivas, ¿no? No, ah, el Tiba, cuando se cae el Tiba. O sea, se la da un jugador de Chivas y eso hace que no sea fuera de lugar, cabrón. Es que, o sea, lo que vi en reglas, porque obviamente... O sea, no me digas que está así 100% sí fuera de lugar. No, a ver, yo de inicio nunca pensé que iba a haber fuera de lugar, güey. No, güey. Porque aparte yo pensé que el Tiba la había tocado. Y millones de Chivas hermanos obviamente sacan la regla y la chingada, ya ves cómo son. Y ponen que la única forma en la que se pudo haber anulado ese gol es si el Tiba se púlveda tocaba la bola. Y a la hora en la que tú ves que el Tiba se va cayendo y que se cae casi, casi por encima de la bola, ponen ellos repeticiones así en cámara súper lenta y el Tiba no toca la bola, güey. Pero, pues sí. No, bueno. Cheto Luca pierde porque no hizo lo... No, la roja. Y aparte les expulsan al guamerusito. Bueno, ahí también malchivas, cabrón. Que no aprovechó, güey. La que fue el chicharito. Puta madre. No, mames, la que fue el chicharito. Solo. No, mames. Solo. Solo, solo, solo. Y la de acá, güey. Pero la verdad es que yo sí... Pues les dije, yo lo estaba viendo en un restaurante con mis amigos. Sí, me enojé. O sea, me frustré, güey. De que Chivas aún así jugando contra 10, güey, se echó para atrás. Metieron a más defensas, güey. Estaban todos tirados atrás jugando a la contra. Y Toluca aún así con 10 creo que los tenían... O sea, ya les decía, estaba cayendo. Pues es más, cayó el gol, pero pues obviamente no contó. Pero creo que pues aún así... O sea, si algo nos podemos... O si algo le debemos de alabar a Chivas este torneo, pues obviamente su defensa. Y en eso lo hicieron muy bien. ¿Me entiendes? O sea, el chiquete Orozco, güey, pues... Ese güey sí habíamos dicho que tiene un muy buen nivel. Alan Mosso también le habíamos dicho que mereciera la selección. Titular en la selección debería ser. Lo habíamos dicho, güey. Pero lo voy a sacar en todo de contexto, güey. ¿Del nene cambias de opinión? No. No, no, no. Para mí no hizo absolutamente nada. ¿El microbio Beltrán dices? ¿El micro? El microbio Beltrán. ¿Ya no es el nene? ¿Es el microbio? Es el microbio Beltrán. El microbito. Ah, la verdad del nene... No, no hizo nada. Para la selección. A mí no se me hace malo. O sea, no le va a alcanzar yo creo. Obviamente no es malo. A mí se me hace que es un güey que trata muy bien la pelota. Pero te voy a decir, para la posición más plagada en calidad que tenemos en selección mexicana, no tiene cabida. No le alcanza. No tiene cabida. Si no fuera en chivas, los chivarmanos dirían que va a la selección. ¿Sabes qué dirían? Lo mismo que de Marcel Ruiz. Es un güey que tiene talento. Es un güey que trata bien la pelota. Es un güey que es bueno, pero no para selección. Exactamente. Pon al nene en Toluca. Pon al nene en... Si quieres en Tigres, verga. Es Marcel. Es lo mismo que Marcel Ruiz. Es un güey que... Marcel, la neta, es mucho mejor. Bueno, no sé si... Bueno, puede ser, pero voy al tema de lo mediático. El jugar en chivas es mucho más mediático. Sí, obvio. Para bien y para mal. Los chivarmanos se mueren por Marcel Ruiz. Se mueren porque se vaya a las chivas. Obviamente, siempre se han muerto. Pues es que mexicanos... Y también por Jordi, eh. Se cagan por Jordi Cortizo. Que no se les olvide. Jordi... Gente, güey, neta, ¿qué verga darían por este? Porque Jordi estuvieron en las chivas. Yo sé, Jordi, que chivas te puede ofrecer muy buena lana, que por tu futuro, por selección puede ser algo bueno, pero hermano, ten cuidado. Ten mucho cuidado. O sea, la diferencia que le quieran pagar las chivas, nosotros se la damos. Ah, sí. Y en efectivo. Y en efectivo. Sí. O bueno, como quiera, cabrón. En check-in. Transfer. En efectivo, en transferencia. Transfer, pero que sí nos haga factura para deducir. Obvio. Dale. Sí. O le mandamos al capitán Ramos en avión y le llevamos los billetes en una bolsa. Pues como el capi, sí, lo mandamos en breve a Monterrey. Sí. En verguiza. Entonces, Jordi, quédate en la raya. Vamos a ver la Liga MX. Solamente, no sé si quieran decir algo así para finalizar, ¿de pumbitas? Pues de pumbitas, pues flucharon hasta el final, ¿eh? Es que, ¿sabes por qué? No quiero decir nada. O sea, no diría nada de Pumas en especial porque no me esperaba absolutamente nada. Ellos no decepcionaron a nadie, güey. ¿A quién, verga, decepcionaron? A su afición. Decepcionaron perdiendo el partido de ida en casa. Que pudo haber sido 5-0, güey. Sí. O sea. O bueno, pero para mí no decepciona a nadie, güey. No tenían para competirle a nadie. O sea, estás diciendo lo que creo que estoy de acuerdo contigo. Pero decepcionan a sus aficionados por aficionados ilusos que tienen los Pumas que creyeron en su equipo. ¿Cómo me pasa a mí con el Barça? O a mí con el León. Que llegan a la liguilla contra el América y digo, les podemos ganar, cabrón. Pero es que ahí sí te mamas. No, pues es lo mismo, güey. No, ahí sí te mamas. No es lo mismo Pumas Cruz Azul. Pues porque el América se nos zurra y les empatamos. ¿Ves cómo siempre has dicho eso? ¿Ves cómo siempre dices eso? Un pinche penal de Julián Quiñones. Está bien, ya no hablemos de esa pinche liga de mierda en la que la fiera. Vamos a tener un nuevo Cinco Copas del Mundo en mi fiera. Memo Ochoa, mi gente, va a llegar a la fiera del... Se respeta. La coladera Ochoa. La coladerita. Ahora sí queremos a Memo ver su selección. A ver si la fiera no desciende con Memo Ochoa. Que regrese el ascenso del descenso y se nos vaya. Te lo juro, ¿eh? El pasado de lanza. No, 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 Memo Ochoa, la neta... Respeta los rangos. La neta, Memo Ochoa, te quiero decir algo, hermano. Con toda la buena fe que te mereces por ser un cinco veces mundialista. Por favor, Francisco Guillermo Ochoa Magaña, no vengas a León. Cuestas un chingo tu salario. Tienes la misma edad o hasta más grande que Rodolfo Cota. Puedes aportar la experiencia al equipo, pero esa ya la tenemos con Andrés Guardado. No te queremos en la fiera, Guillermo Ochoa. Queremos un portero joven. A chingar a su madre, Ochoa. Bueno, no a chingar a su madre. Que se espere y llegue el San Diego. O que juegue otro torneo, si quieres, en el América, como banca. Pero la neta es que es Memo Ochoa y el León, güey. Memo Ochoa es más grande que la fiera. ¿Por qué le dijiste hace rato que si él se echa de esas? ¿Qué? ¿Pollitos? Que si mata a estos. ¿Mato pollos? En la noche. ¿No los matas? No, güey. La neta nunca ha sido del tema de gallos y así. Literal, ¿tú extrangulas el pollo? No. ¿Eh? Por favor, respeta las cosas que tienen aquí Iñaki y Bazuca en su mesa, ¿eh? ¿Cinco contra uno? ¿No haces eso? Toma. Cinco contra uno. Hazle, maestro. ¿Sí te sabes esa? A ver, ¿por qué cinco contra uno? Cinco contra uno. Y entonces agarras al pollo del pescueso, se lo tuerces. Ok. Ok. ¿Y luego? Y así es como terminan las peleas de gallos. O sea, Padilla, ¿tú aplicas un cinco contra uno en las noches? No, cabrón, te estoy enseñando cómo matan a los gallos. Cinco contra uno. Y a los pollos. ¿Y le aprietas la cabeza? Sí, contra golpe pesado, sí. ¿Le aprietas la cabeza? El pescueso. El pescueso. O sea, le jalas el pescueso. No, le aprietas, lo tuerces. O sea, así. O sea, así. Como pimienta. Como pimienta. Cada quinto te tuerces en vez de jalar el pescueso. No, es que mira, están sacando de contexto lo que estoy diciendo. ¿Estaba enseñándoles esto? Estaba enseñándoles un pe... Ahora digan que dije contexto. Te lo juro que sí. Hablemos del puto fútbol europeo de la verga. Ganó otra vez el Arsenal, ganó otra vez el Manchester City. Pero el Arsenal, güey. Vieron que ya 27 victorias. Su récord histórico va. Qué cabrón, güey. Están... Pero qué frustrante para ellos, güey. Que no la vayan a ganar. O sea, si no la ganan... O sea, eso sí es dejar todo a la verga. Ya no es fracaso. Les queda un partido. Un partido ya. Eso ya no es fracaso, eh. No, no, no. El Arsenal ahora sí tiene mérito. No, no, no. O sea, temporadón. Pero creo que todo aficionado al fútbol quiere que el Tottenham se chinga al City, ¿no? La verdad es que sí. Yo eso es lo único que espero. Obviamente ya la jornada 38, independientemente de lo que pase, van a llegar con vida los dos. Se cumplieron las plegarias de todos los futboleros. Lástima que Liverpool, pues, no es uno de esos equipos que también llegó a la pelea. Que en vez de tener tres equipos vamos a tener dos. Pero, pues, ¿qué podemos desesperar de ese pinche equipo de perdedores? Bueno, hoy no. Sí, contra el Aston Villa. Hace ratito estaba jugando. Y aparte, el Tottenham va a querer ganar porque si gana, baja el Aston Villa de Champions. Ok. Pero si gana le da la premia a su equipo asodiado rival. Pero, güey, viste que Havertz dijo que todo el Arsenal es de Tottenham. ¿De los Spurs? De los Spurs. Sí, cabrón. ¿Cuál es el último partido del Arsenal? ¿Sabes? ¿El Arsenal, hermano? Juegan el domingo todos a la misma hora. Vamos a ver. No acuerdo. El Arsenal juega contra el Everton. El Everton en el Emirates Stadium. Juegan en casa. Y el Manchester City va a jugar contra el West Ham también en su casa. Y el partido va a ser, o sea, el del Tottenham, Manchester City, Tottenham, es mañana mismo, cabrón. Mañana a la una de la tarde Tottenham. Mañana se come, hermano. No, Manchester City. Mañana se come, obviamente. Mañana hay grasita. Es en el... Es que, güey, yo les digo, obviamente estoy feliz por Guardiola. Pero ya se me hace que un título más no lo hace ni más grande ni más grande. Pero tú siempre has dicho que quieres que lo gane el Arsenal. El Arsenal, sí. Por eso les digo, un título más ya no lo hace ni más grande ni más pequeño. Ya que se lo deja el Arsenal. No, más grande no. Empató el Liverpool. Ni más pequeño. ¿Empató? Empataron los fríos de mierda. Empataron, cabrón. Iban ganando 3-1 al 85. ¡Júralo! ¿Contra quién fue? Contra el Aston Villa, de hecho. ¿Vieron la cagada del Dibu? No. ¿No la vieron? Metió un autogol el minuto 2, pero ya no. No mames, a la verga la cagada. Durísimo. Durísimo. El Barça ganó 2-0. El Real Madrid festejó... Gol de la milla. Gol de la milla mal. Y de Rafinha de penal al 92. Y el Real Madrid festejó su título de liga. Ganó también su partido. Y algo que sí te quiero decir es que Carlo Ancelotti es una figura de Beta a la verga, güey. Qué chingón es ese cabrón. ¿Viste cómo dijo? Si hay algo que me gusta hacer, me gusta cantar. Y pues vamos a cantar la canción más hermosa del mundo. Y empieza con el Alá Madrid, hijo de su puta madre. Qué chingón. Qué chingón tener un equipo. Sí, qué chingón entrenador tienes, güey. La neta, o sea, es un entrenador por el cual, si fuera o si estuviera en mi equipo, yo me levantaría todos los días con una sonrisa en mi rostro. La neta. Sí. Podríamos decir que... ¿Ese entón? No. Un poquito más joven. ¿62? ¿65? Algo así, ¿no? Yo no creo que llegue a los 60 saltos. ¿Le batallará? ¿Económicamente o en qué te refieres, cabrón? ¿64? ¿64? ¿A qué te refieres con el le batallará? Para levantarse. Puede que tenga herramientas de auxilio y de ayuda. ¿Sí? ¿Como despertador? El despertador, su esposa que le haga así. Que le haga, Carlo, Carlo. Arriba. Pues arriba de Erchi. Y se para, y se para. Y se para, sí, con dos, tres toques. O también hay pastillas. ¿Para levantarte? Sí. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Y esas cómo son? O sea, güey, te tomas una y te dan energía. Ah, claro. O sea, no así como que te la tomas y ya. ¿Ah, no? No, no, no. O sea, después de rato ya te paras. Ok. Y mi pregunta es la siguiente. Si el primero de junio, Carlo Ancelotti gana su tercer Champions con el Real Madrid. No. ¿Se convierte en el mejor entrenador en la historia de tu equipo? Sí. Ah, de tu equipo sí. Te lo juro que sí, güey. Obvio, sí, güey. Está cabrón. No, obviamente está cabrón. Está enfermo. Y es top tres mejores entrenadores de la historia. Sería su quinta Champions como entrenador. Bueno, es el segundo para mí. ¿El segundo mejor entrenador de la historia? Sí. Es que sí podría ser. Bueno, lo que me ha tocado ver. Es que sí podría ser. Para mí es Guardiola y luego ya Ancelotti. A ver, todos dicen de Ferguson. Cabrón, ¿por qué chingados no pensar en que es Ancelotti? ¿Le gana por más del doble? Sí, si es Ancelotti. Sí, es que gana la Champions, obvio. No, y aunque no la gane, ya es el segundo mejor. Sí, para mí también. Para mí también. Pues sí, yo también coincido. Cinco grandes ligas. Para mí, eh. ¿Te parece si leemos algunas preguntas? Creo que hay poco que destacar del fin de semana de Europa. Boloña, Champions, gente. El Boloña a la Champions. Vamos a festejar eso. El Mónaco también vuelve a la Champions. A ver, cuéntanos. Alemania y la Serie A, van cinco a Champions, güey. Por la nueva Champions, que los dos mejores clasificados en la UEFA, hay como un ranking, les dan un puesto más. Verga, está chingón. Bueno, no está chingón, pero qué pedo, güey. ¿Por qué no se lo dieron ni a la Liga, ni a la Premier, güey? Porque ahora se supone que subieron en el coeficiente. Por los que llegan a las finales y así, ¿no, güey? Correcto, sí. Pero eso está bien raro, cabrón. Pues sí, pero la neta, qué bueno que no fue en la Premier para que se ponga buena la pelea. O sea, que hubieras dicho... En la Premier lo mamabas más que en la Bundesliga. Bueno, por el nivel de los equipos, sí. Pero que digas, pinche Manchester United, güey. Ahí de que hay pinche temporada horrible. Manchester United, qué asco de temporada, güey. Ten ja... Lárgate. ¿Vieron cómo está el Trafford, güey? ¿Cómo se filtra el agua? Qué asco, güey. No mames, güey. De lo del Trafford, güey, lloviendo. Güey, no te estoy mamando las cataratas del Niágara, verga. Así... No se ve el partido, obviamente. Es que solo es como que en la esquina... O sea, si te sientes ahí, valiste... Madre, güey. Ahorita te enseño, ¿no? Horrible, güey. Obvio, güey. O sea, es un torrente de agua enfermo, güey. Sí, no, no. Horrible, cabrón. Y había por dos lados del estadio que caía... Mira, déjate de agua. Dicen por aquí los primos. ¿Le diste suerte a Cortizo? Pues no, no suerte, es el Boost. Cortizo no necesita suerte. Exacto. La suerte es para los mediocres. Era cuestión que se diera a conocer. Exactamente, güey. No, el Boost sí, güey. Pero porque eso se sabe que cuando vienen al podcast les da el Boost. Este pedo. A ver, vamos a ver. No mames, es una grosería eso, güey. No chingo ni desestable. Sí. Pero no te mames. Allá sí llueve, ¿verdad? Con locura, verga. Güey, vieron que en Monterrey inyectan las nubes. Sí. Bombardean las nubes. Güey, espérate. Eso, Ricky, en Monterrey bombardean las nubes, güey. Sí. Güey, ve esto, ve eso, ve eso. Imagínate sentarte ahí. Cabrón. Güey, espera, cabrón. Pero ¿sabes cuánto se necesita lana? Pero ¿por qué? Ve ese pedo. Porque no llueve. No, sí, ya sé, cabrón. Pero ¿por qué te sacas tanto de pedo que bombardean las nubes? O sea, está bien raro, pero está bien verga. En León, güey. Ajá. En nuestro rancho. Urge, que llueva, güey. Y aquí se ve que como que va a llover ya. No, güey, ¿por qué se ve tan gris la sede, güey? Ah, es que hay como un... Una persiana, ¿verdad? Güey, pero es el único... Pero la sede mexe es gris, verga. En México no les alcanza para bombardear las nubes. Es muy grande. Neta, pendeja. Es carísimo. En México, en Ciudad de México, no les alcanza. Samuel García tiró la casa por la ventana porque llueva. Pues es que ese gordo sí tiene feria. O sea, ese gordo le digo en el buen sentido, pues. O sea, como de, ah, qué pedo gordo, qué pedo gordo. Ok. Porque pues él está flaco, está más flaco que yo. Está mamadísimo. Le das un aire. ¿No viste lo que dijo Ibai? ¿Qué dijo Ibai? No, no me acuerdo, güey. Pero dijo de que el gobernador de Nuevo León te paga una hostia y no sé a dónde te manda. Porque, güey, salió con la playera de la Kings League y como que Ibai estaba reaccionando a la World Cup de la Kings League, güey. Ajá. Y jugó esa mamada. Pues aquí traímos, hace rato andaba con un presidente, por favor, no critiques. Sí. Estaba el wherever y traía la gorra. No estoy criticando nada. A mí Ángel me da huevo. ¿Ah, sí? ¿No es criticar, sí? Y de hecho me dijo, oye, ¿no querrán jugar? ¿Sí? No, no te creas. Podemos decir que nos deje cobrar un penal. Cabe, el pinche malo lo falló. El wherever. ¿Ustedes ya vieron que penal sin vuelo sí la molo? Sí, penal sin vuelo. Me eché. También la colgó en el ángulo. No mames, este güey se ha hecho. Me eché la repasada de verga. Ese del ángulo. O sea, es que grabamos los retos de fútbol, primos. Ya pronto los podrán ver en el canal. Nada más denos chance. Porque Pato se va a pasar de verga con la edición. Le va a quedar cámaras. Pues de hecho. En unas tres semanas aproximadamente. Sí, dos, tres semanas. Tres semanas, cuatro. ¿Cuántas cámaras se grabaron? ¿En dónde? Siete. Eran como seis, siete, ¿no? Fueron seis cámaras con las que grabamos. Entonces vamos a tener una toma de atrás de la portería, toma lateral, otra toma lateral, toma de atrás. De todos lados. No, pero es porque tiene como un vinil, güey. Sí, mira, asómate por arriba. Y bueno. ¡Cabrón! Y cobramos unos penales sin vuelo y una locura cómo cobramos los penales. Dicen por aquí Doritos o Takis. O sea, en cámaras te cobraste varios penales. Takis. ¿Tú Takis en vez de Doritos? ¿Tú? ¿Takis o Doritos? Doritos. All day. ¿Bacardí añejo o Bacardí normal? Blanco. Añejo es gatísimo, ¿no? Estoy de acuerdo. ¿Está normal el blanco, sí? Top tres de guisados. A ver. ¿Prenzadirri? 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 ¿O sea, chicharrón duro? No, pero fue un taco así de comida. ¿Prenzadirri? ¿Prenzadirri? ¿Chorinflas? ¿Chorinflas? ¿Y aldillita? Bueno, es de carnitas, qué rico. No, hay una aldilla también como en sal, ¿se la has probado? No. No. No, mames, ayer la probé esta pendeja, güey. Qué rico, güey. ¿Qué equipos de descenso ascenderían y cuáles descenderían? Lo hemos dicho muchas veces. Nada más mencionar rápidamente que el Atlante es campeón de la Liga Expansión. Está el Doc. Ahí está el Doc por aquí, como por vigésima quinta vez Atlante campeón. Y obviamente empiezan todos de que el Atlante merece estar en primera. Sí. El Atlante sería mejor que muchos equipos de primera. ¿Quién verga ve al Atlante? Ahora resulta que todos ven al Atlante y van a decir que es mejor que muchos equipos. Yo no le voy a faltar el respeto. Me encantaría ver al Atlante en primera división. Pero de decir que es mejor que muchos equipos que están en la Liga Expansión, yo no sé porque yo no he visto los partidos del Atlante. ¿Por qué el Mazaclan? Sin pedos eso. Pues el Mazaclan va a traer al Reynidas, güey. También trajo al Tuca. ¿Y el Atlante trae al Borita Alcántara, cabrón? ¿Ah, sí? Al Hobbit. Y dicen por aquí, Ángel, ¿tú cómo pitas? No, pues es una pregunta, cabrón. No le vas a contestar así. Le pico al volante. Hace rato, no, no, no pitamos al volante, pero pues casi nos morimos otra vez. Otra vez. Güey, te lo juro que la próxima vez. Pues ya, cabrón. ¿Para qué tenemos al Capitán Ramos? Estábamos checando el bar Ricky y yo. Gente, porque les tenemos que comentar, pues nos venimos en coche. Pero lamentablemente. En coche, sí. Estábamos checando bar, gente, porque casi perdemos la vida una vez más. Y, aunque a Padilla le duela, fue tu error. No, ¿por qué? ¿Verdad que sí? No ibas atento en el... No ibas atento. Iba volteando así, cabrón. Güey, es que frenas a destiempo. Frenas muy a destiempo. No, güey, es que no se veía que estaban fregados. Güey, es que tienes que ir frenando un poquito. Porque no se veía, porque nadie traía, a ver, dime, tú sí estabas viendo, nadie traía las intermitentes, pues. Es que la neta no me fijé. Nadie las traía, pues. A mí me agarró de sorpresa a mamar. Y luego yo me fijé, yo me fijé luego en el retrovisor, cabrón, o en el este, ¿cómo se llama? El espejo. Sí. Y vi a la verga, güey, el humo que sacó el coche de atrás, del frenón que se aventó, güey, ni siquiera si nos matamos. Pero, güey, yo siempre me he dado cuenta que tú frenas bien... En todos, o sea, en todos, en todos. Los frenas, güey, de hecho siempre, o sea, cuando se acerca un coche, yo soy el que te digo, aguas, güey. Güey, aparte se siente, yo me cago siempre, pero ya estoy acostumbrado a que frenes mal. Güey, yo me pongo duro, así. Ah, yo también, güey, no mames. Güey, yo me agarro. ¿Cómo que te pones duro? Güey, o sea, voy en el coche y tengo aquí ahí como que el tope, güey. Y cuando te digo, frena, me pongo así, güey. Te lo juro, güey. No, a ver, eso. No, 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 yo voy así cuando vamos de copilotos. Y, güey, o sea, te digo, frena y me agarro, o sea, me agarro como así, güey. ¿Sabes cómo? Mira, les voy a decir qué fue lo que pasó en eso que dicen que yo la cagué. Tú te das cuenta cuando es que íbamos en una, íbamos recto. Cuando es de bajada te das cuenta que no... ¿Ibamos recto? Íbamos recto y los cabrones no se, no se, no, no estaban frenados por completo. Seguían avanzando, pero mucho más lento. Y tú tardaste en frenar un putazo, güey. Yo venía de atrás y veníamos nosotros en bajada y íbamos así a llegar algo recto. Nosotros veníamos en bajada y llegabas algo recto. Güey, pero ¿no viste las luces rojas de los frenos, cabrón? No estaban frenados. Entonces, ¿qué chingados ibas a 180, verga? ¿Cómo, verga, los alcanzaste, güey? No, escucha. O sea, qué mamá. Iban como a 20. Porque los de adelante estaban bien tranquilos. No, porque los de adelante iban a 20, pero porque no se veía que estaba todo frenado. Y entonces yo llego y no estaba nadie con las intermitentes puestas. Y para que vean que yo sí estaba atento, porque dice Ricky, que yo estaba así. ¿Qué les grité? ¿Qué les grité antes de frenar? Cuidado. Les dije, perdón, güeyes. Y frené. ¿Sabes? En una donde les iba a chingar. Perdón, güeyes. Cuando iba viendo de que sí medirá 15. Le ibas haciendo así, 15 metros lo de la energía eólica o esa madre. Sí. Y le ibas haciendo así, de repente una curva y para día agarra. No. Es en esa curva que va subiendo así. Iba viendo y iba diciendo, no, mide muchísimo, güey, de la nada. Güey, pero agarra y... Güey, estás cabrón. Son bien pinches bajeros. Estás cabrón. Güey, a la próxima ya te dije. ¿Qué? ¿En vuelo? Sí. Como toda la vida he viajado. Como las estrellas que somos, cabrón. Como toda la vida he viajado en pájaro comercial. No, por eso. ¿En vuelo es en normal o en comercial? En normal. En normal. Pues sí, yo también. Los FBOs son mis zonas favoritas, las salitas para nosotros, los VIPs. Pero bueno, primos, nosotros nos vamos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Fue un buen programa, diferente set, algo similar a lo que pueden ver en el show de los primos en Caliente TV, que también nos pueden acompañar siempre a las seis de la tarde. ¿Hoy? El miércoles ya nos verán grabando el episodio desde León y tenemos una sorpresita, ¿no? ¿El León? ¿El miércoles? Sí, lo tenemos. ¿Recuerda la sorpresa que traemos, hermano? Sí. Para toda la gente, para todos nuestros suscriptores. Te las voy a decir una vez, Padilla ya tiene novia. Sí. Ya tiene novia. Sí, tenemos que decirlo. Ya tiene novia. Y no es la enanita que vieron que estaba conmigo lavada. Acabo, ya es el final del programa, nadie llega. Padilla se quedó enanita. Nadie llega hasta acá. Exactamente. Debutó la enana. Güey, ¿y si es dama, no? Sí, sí era dama, pero yo no sabía, me dijeron luego. Es así como... Ah, no te quedas. Primos, ya mejor vamos a la chingada. Suscríbanse al canal, denle like. Recuerden, si tienen primas buenas, echen olas. Y nos vemos, como siempre, en los comentarios. Bye, bye.